y qué tal amigos cómo está el vídeo como pueden ver ya nos llegó nuestro paquete como pudieron ver en el vídeo anterior pues pedí un parabrisas para una motocicleta como pueden ver directamente desde el mercado libre lo completo entonces vamos a proceder a abrir nuestro pedido y para que ustedes vean la mica que yo pedí se llama es mica o parabrisas iridium y nos trae cuatro tornillos son de acá son de este este y este para nuestra pulsar a ese 200 y amigos así se ve nuestra mica de iridium que compramos como pueden ver que le instalamos los tornillos que trajo originalmente el parabrisas que tenía anterior como pueden ver esta es nuestra mica de iridium bastante chula bastante bonita no como pueden ver espectacular si quieren ver cómo se ve de este lado así se ven del otro lado igual un color negro pueden ver así quedó nuestra pulsar a ese 200 y pues algo que le agregamos más extra fue la malla que lleva acá en el rompe piedra para que se vea más más elegante le cambiamos lo que existe la malla que traen los laterales por uno más grueso como pueden ver ya que pues el otro lado se me echó a perder y pues tuve que cambiar ambos lados como pueden observar no les ha gustado este vídeo suscríbanse al canal recuerden que a los 1500 suscriptores tendremos algo chingona suscríbanse al canal como pueden ver así quedó nuestra pulsar a ese 200 y si quieren saber cuánto me costó esta mica la compré por mercado libre y me costó 640 pesos mexicanos el material es bastante bueno es como si fuera el parabrisas original transparente solo que pues este es de color como pueden ver y como pueden observar pues es bastante bonita este es el otro lado le cambiamos la malla como pueden observar y si gustan suscríbanse al canal como ya les había comentado nos vemos en un siguiente vídeo y y y y y y y y y